así arrancamos esta aventura jorge mil en el road trip castrol conociendo la tienda de los green bay parkers la verdad de esta se voló la barda hemos conocido varias tiendas de equipos donde hemos comprado gorras que estamos regalando a través de este road trip castrol y la verdad es que esta esta se vuelan a la barda no o sea va del tamaño de la historia del equipo tienen absolutamente todo mira las las bicicletas tradicionales bicicletas para que acompañes a los jugadores incluso cascos se me hace raro ver de todos los equipos pero qué bueno hay que también acompañan a los demás evidentemente y también del estadio y ya veíamos las fotos banderines banderines están muy buenos varios de ellos si los de lombardi están cascos balones algo las guitarras hay guitarras hay calcomanías hay cosas para la navidad y le vamos a dar un giro a la izquierda porque aquí está lo del tailgate esto está espectacular difícilmente encuentras tantas cosas a ver para el banquito del bar y estos están buenísimos mira para los vasos claro cabeza de queso su cabeza de queso tradicional pero fíjate que todo lo que hay de entrada la experiencia del tejido con la mesa para jugar y los vasitos rojo el vasito de packer estos son para pero mire esto es para que aquí pongas tu refresco y no te de por si hace frío si ves que la chela o lo que sea ya viene fría entonces aquí no necesitan ponerle hielos y vean toda la clase de cosas que hay del tailgate esto está sensacional están las carpas están las sillas de los cuchillos todos los cubiertos la olla para hervir a los cacahuates yo no sé cómo aquí son los cacahuates hervidos la onda de aquí se da mucho por acá y hasta este láser papá para que se vea ahí en tu lámpara está impresionante la cantidad de cosas bueno aquí me queda un empachado del queso tabla de queso increíble muy bueno mira para que me vaya para que me vaya